Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio de fútbol femenino en la red, en internet, donde durante los próximos 10 minutos te vamos a traer las últimas noticias de nuestras jugadoras, equipos y de la actualidad del fútbol femenino en general. Hoy también incluso vamos a hablar más allá de lo femenino porque hay una reunión importante en las próximas fechas a la cual tenemos que estar muy atentos. Para ello vamos a saludar a nuestro compañero Javier Ugalde, pero antes, como siempre, dar las gracias al Chemi, a Técnicas de Instalación, por hacer posible este espacio. Ya lo sabes, si tienes algún problema con el agua, con la fontanería, pues llama al Chemi. Además, ahora con el frío que hace es muy importante tener agua caliente. Si tienes cualquier consulta puedes llamarle. Javier Ugalde, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues lo primero... ¿Tú el agua qué tal lo tienes en casa? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, porque claro, nos cuida el Chemi, entonces, bueno, todo es perfecto. Feliz año, Asier. Igualmente. Y aprovecho también para felicitarte por tu 33 cumpleaños. Ah, sí, sí, sí. Ya tengo la edad de Jesucristo, ¿eh? Ya mira todo lo que he vivido. Ese 2 de enero ahí, magnífico, a principios de esta semana, pues bueno. A usted ya le queda poco también, ¿eh? Para alcanzar los 3-3. Sí, sí, enseguida, te cojo enseguida. Y bueno, pues con ganas de poder hablar de fútbol femenino como siempre hacemos, con novedades esta semana, pues con destitución en el Athletic Club, bueno, pues con el regreso o no regreso de las competiciones, con la borrasca filomena. Pero lo que más nos preocupa, y como siempre lo venimos haciendo desde el verano, es el hecho de que hemos estado muy pendientes de toda la evolución de la pandemia. Y este fin de semana, este lunes, próximo 12 de enero, martes, perdón, se va a decidir por parte del Instituto Navarro del Deporte si regresan las competiciones o no. Lo que pasa que, bueno, pues como bien sabemos, la situación de la pandemia pues no es satisfactoria después de las fechas navideñas. La verdad que sí, ¿no? Todos éramos optimistas. Yo me acuerdo meses atrás que decíamos, bueno, enero puede ser una fecha en la cual igual se empieza ya a abrir, ¿no? Las restricciones en el mundo del deporte y según qué categorías. Además, en las últimas semanas hemos visto, ¿no? Diferentes movilizaciones, primero en categorías como tercera división, ahora también autonómica, categorías inferiores, fútbol base, ¿no? Sin embargo, claro, es lo que nos estás contando, ¿no, Javier? Venimos de las navidades donde, pese a las restricciones, entre comillas, que ha habido, bueno, pues los contagios van a la alza. Parece que igual ese escenario tan optimista que veíamos meses atrás no va a ser tal. Muy complicada, ¿no? La decisión que se vaya a tomar el martes que viene. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el lunes 11 hay prevista una manifestación por parte, o concentración más que manifestación, por parte del fútbol autonómico, encabezada por los entrenadores de la primera autonómica, pero también por muchos de los clubes que, bueno, pues están en dichas categorías y que aquí lo que atañe es a la primera autonómica femenina, donde, bueno, pues por primera vez en dos grupos, estructurada después de mucho tiempo, debido al volumen de equipos y por la pandemia, pues bueno, pues se iba a constituir en dos grupos, pues también muy pendientes de lo que pueda suceder, porque no hay fechas sino para disputarla como tal. Habrá que jugar, si no, muchos partidos entre semana. Pues nada, pues lo he dicho, atentos. Tú, Javier, ¿qué previsión tienes? ¿Te atreverías a mojarte? ¿Te tirarías a la piscina sobre qué van a decir en esa reunión? ¿Cuál va a ser la resolución final? Sí, que no, que no va a iniciarse las fechas previstas. Con el aumento significativo de casos en las últimas fechas, bueno, pues eso va a ser complicado hasta que no empiecen a menguar de nuevo. Otra cosa es que cuando empiecen a bajar los casos se pueda abrir ya la competición, pero a la vista está que no será ni en dos ni en tres semanas, sino que ahora mismo estamos en la cresta de la ola, por así decirlo. Bueno, y también muy pendientes, evidentemente, de las próximas horas, en este caso ya no a nivel de pandemia coronavirus, sino a nivel climatológico. Tenemos a la borrasca Filomena, que viene avanzando del sur hacia el norte de la península ibérica. Ahora mismo, cuando grabamos este espacio, la zona centro de la península es lo que más se está viendo afectada, pero es posible que, sobre todo a partir de este sábado, es posible que en Navarra, Javier, nos levantemos con los campos de fútbol nevados. Habrá que estar muy atentos también a lo que se diga desde Federación, si se suspenden, aplazan según qué partidos. Habrá que estar muy atentos también en el estado de las carreteras para el tema de los viajes, puesto que tanto Sasuna tiene que viajar a Logroño para enfrentarse al filial del EDF en la Primera Nacional, el Rebellín tiene que viajar desde La Rioja para enfrentarse a Mulier, y el UART se tiene que desplazar hacia Castejón para disputar ese derbi Navarro. Así que veremos cómo está la situación en todos estos partidos en horario del domingo a la mañana. Y quien sí que se ha suspendido, pero no por la borrasca, Filomena, es el partido entre Sasuna y el Seúl, que estamos a falta de confirmación oficial, pero el conjunto catalán lo ha hecho así en sus redes sociales, reconociendo varios positivos dentro del equipo y que, por lo tanto, en este fin de semana que viene, que tengan que permanecer en cuarentena, pues se van a tener que ver aplazados los encuentros. Así que, bueno, pues en este inicio de segunda vuelta, por cierto, así una segunda vuelta que se inicia en la Reto Iberdrola, si te parece, repasamos los resultados o los marcadores o la clasificación de la última semana, puesto que Sasuna descansó en esa última semana, pero lo que sí que es cierto, Asier, que tenemos que dejar claro a todos nuestros espectadores, es que en Reto Iberdrola, en la segunda vuelta, no tiene que ver el calendario con lo que sucedió en la primera. Es decir, es un calendario asimétrico. A mí me parece una auténtica tontería. Yo seré de los antiguos, pero a mí me gustaba más el calendario como era antes. Si te has enfrentado a unos equipos en un orden en la primera vuelta, ¿por qué no repetirlo en la segunda? Yo no le veo sentido. Pues Osasuna, que se enfrentó al Seúl, si no me confundo, en la tercera jornada, pues en esta manera, en la jornada cuarta, en la cuarta jornada, bueno, en la jornada cuatro, porque a Osasuna le tocó descansar, en la jornada tres, pues bueno, de esta manera el conjunto rojillo lo va a recibir en la primera, pero bueno, como decimos, no va a poder ser así debido a ese aplazamiento por el hecho de que el conjunto catalán ha dado positivo en sus filas. Esto del calendario asimétrico, ahora, bueno, nos vamos de lo que es el fútbol femenino, hablamos en general. Esto es para evitar suspicacias, ¿no? A final de temporada, que ya se sabe con quién vas a jugar para evitar te riefonazos de los mairetines, ¿no? Lo que siempre se ha dicho en el fútbol, ¿no? Pero bueno, en ese caso, como ya se conoce también el calendario, aunque sean otros equipos, podría ser igual. Yo creo que es con el fin de que no sea monótono y cambiar y que puedas jugar con un equipo que has jugado hace tres semanas, volver a jugar. O sea, que bueno, pues a los clásicos, ¿verdad? Como nos gusta a nosotros, hubiese sido, bueno, pues de manera anterior hubiese estado más bonito, por así ya planificas el calendario y tienes que repetir. Pero de esta manera, bueno, pues le das otro aliciente, ¿no? El hecho de que seas un igual, te enfrentas a un equipo a principio de temporada y hasta la última jornada o hasta la penúltima jornada no vuelves a enfrentarse y con otros se te va a dar el caso de que prácticamente vas a jugar dos veces seguidas. Bueno, pues nada, pues como siempre digo, estaremos atentos, como te estamos contando, ¿no? Pues a la situación climatológica, a ver si se pueden disputar esos partidos. Pero Javier, ya que me has contado un poquito cómo es esta primera jornada en el Reti Verde Gola, vamos a olvidarnos del tiempo, vamos a olvidarnos de la pandemia y vamos a mirar partido a partido. ¿Tú qué previsiones futbolísticas haces? ¿Cómo ves los diferentes rivales de nuestros equipos? Bueno, pues volviendo, ¿no? Y bajando una categoría para hablar de la primera nacional, pues tenemos que remitirnos a lo que puede suceder. Decimos puede porque no tenemos la constancia de que se vaya a jugar ningún partido este fin de semana. Hay que hablar también del partido aplazado entre el Luarte y el Moulier, que, bueno, pues en el que el conjunto local arañó su segundo punto de la temporada y Moulier pues se le resiste la segunda victoria de la temporada. Era un partido aplazado por la nieve, así que tan solo resta jugar un partido que es el que enfrente a la Unión Deportiva Logroñes y a las escuelas de fútbol Logroño B, al filial del EDF. Para ponerse al día en este subgrupo, con lo que el partido se desarrolló con un Moulier llevando la iniciativa para intentar marcar un gol que le diese los tres puntos y el Luarte defendiendo muy bien, con una buena presión en la primera parte y más replegado en la segunda, defendiendo ese empate para buscar también alguna contra o alguna acción a balón parado para llevarse los tres puntos. Al final, tablas, empate a cero, lo que nos deja una clasificación con tres equipos empatados en 16 puntos, el EDF con un partido menos, con 13, se parte ahí un poquito de diferencia, nueve puntos para Castejón-Rebellín, seis para Moulier, dos para Huarte y uno para Logroñes. Y en cuanto a los partidos, pues tenemos el colista que se enfrenta al líder, en la Unión Deportiva Logroñes se va a enfrentar al Pradejón y ya en sábado a la tarde veremos a ver si se puede jugar y al domingo, pues en las escuelas de fútbol Logroño lo que habíamos avanzado, van a recibir a Osasuna Promesas, Moulier va a recibir al Rebellín y ese derbi entre Castejón y Huarte descansa el berriozar en esta última jornada de la primera vuelta de la primera fase, para que quede claro. Última jornada de la primera vuelta de la primera fase. Oye, Javier, estabas escuchándote como siempre atentamente a todo lo que nos dices, pero me he parado a pensar en la foto que tengo aquí en el croma detrás mía. Vemos una foto de Moulier contra el Ardoi. ¿Dónde está el Ardoi ahora mismo? Descendió a la primera autonómica de Navarra y se encuentra en esa categoría. A veces aquí me vas a preguntar cuál es el destino de las cuatro jugadoras que hay en la foto. Venga, pues cuéntame, a ver, empezamos por... Arguiñe. Arguiñe, ¿dónde está? Se encuentra en el berriozar ahora mismo jugando. A Icha Suagüero la tenemos en Estados Unidos. Creo que haciendo la carrera no sabría decirte ahora mismo el equipo concretamente, pero bueno, que está en Estados Unidos en tercero de carrera, así que le quedan dos añitos todavía más allí en Estados Unidos. Aquí, que no se me hagan regazo. Pero Lidia Alen, Lidia Alen jugando en el Pradejón, después de abandonar Zasuna este verano. Y Nayara Sánchez, bueno, pues dejó el fútbol en Moulier. Dejó el fútbol estando en Moulier. Así que ahí tienes a las cuatro integrantes de la foto. Tendré que actualizarla algún día. Tendré que actualizar la foto, digo, Javier. Sí, sí, sí. Hay que fotos y muy chulas hay, por ahí. Es el campo número dos de Mutilba, ¿no? De Mutilba, de las instalaciones de Mutilba, sí, sí. Pues nada. ¿Alguna cosa más, Javier? Si quieres, así rápidamente, Asiero, y que no nos detenemos tanto en los resultados de Primera Ibertrola, porque ha habido varias jornadas... Bueno, como dato rápido, la destitución de Ángel Villacampa como entrenador del Athletic Club, no solo en el fútbol masculino, ha habido movimientos estas navidades en el Athletic, sino que, bueno, pues, pasado después de la derrota en el Derby Vasco ante la Real Sociedad por 1-0, pues terminó con la aventura de Ángel Villacampa como entrenador del Athletic Club, reemplazado por una histórica, historia viva del equipo femenino del Athletic Club, como es Irai Iturregui, que hasta ahora desempeñaba las funciones en el filial y coge las riendas del primer equipo. Días movidos, ¿eh? En el bocho, ¿eh? En Bilbao andan con cambios. Pues nada, Javier, pues, como siempre decimos, gracias por toda esta información. Extendemos el agradecimiento, como siempre, a toda la gente que nos ve y, por supuesto, al Chemi, técnicas de instalación, que ya sabéis, con esto del frío, si tenéis algún problema con las calderas o estas cosas, ya sabéis, podéis poneros en contacto con él y os lo arregla en un periquete. ¡Hala! A ponerse, a abrigarse, a ponerse el abrigo, el plumas. A aquellos que toque coger la pala y limpiar nieve y a por este fin de semana que pinta muy apasionante, Asier. Eso es. En Pamplona todavía, que es donde estamos grabando, bueno, estamos grabando en viernes, no ha nevado, ¿eh? Lo digo por si alguno ha visto imágenes por ahí. En Pamplona de momento no ha nevado. Pues nada, Javier, un fuerte abrazo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Eso es. Ya con todo el análisis de lo que se pueda jugar. ¡Un saludo, Asier! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!